Hola, buenas noches. Vengo a traerles un tutorial rápido sobre cómo poner tatuajes a nuestros personajes, a nuestros RPCs, a nuestros OCs o como quieran llamarlos. Bueno, en este caso vamos a utilizar dos tipos de tatuajes. Los que están en PNG, que son las imágenes que vienen ya sin fondo. Este tipo de imágenes las podemos encontrar en Google como PNG o las podemos hacer nosotros mismos, que es lo que recomiendo para así ser más originales y etc. Este es el tatuaje que yo utilizo para mi personaje Arkhan y es el que voy a mostrar aquí primero. Lo primero que vamos a hacer es, lógicamente, seleccionar y enseguida vamos a ir a editar y copiar o cortar, cualquiera está bien. Después nos vamos a ir a la imagen de nuestro personaje. Ups, perdonen, aquí mi compu está un poco lenta. Vale, ya que estamos aquí, vamos a donde está la piel, yo la tengo toda aquí unida. Lo que vamos a hacer va a ser pegar aquí, en editar y pegar. Muy bien, ya con esto vamos a poner en esta opción de selección y enseguida escalar. Con esto vamos a poder mover o estirar o como sea nuestro tatuaje, como lo queramos. Igual podemos poner este de deformación libre, que es más fácil porque podemos estirar de nuestras orillas y acomodarlo como nosotros queramos. Bueno. Y en fin, esta es la forma más sencilla. Ahora les voy a mostrar la otra. Digamos que tenemos una imagen completa, ¿no? De cualquier cosa que queramos ponerle a nuestro personaje. Lo que vamos a hacer es igualmente seleccionar, vamos a editar, copiar y nos vamos a ir a nuestra imagen. Vamos a poner otra vez editar, pegar y sobre nuestra capa de la piel vamos a dejarla ahí. Igualmente con nuestras herramientas en rotar o en deformación libre, escalar como queramos. Nos vamos a acomodar como nosotros queramos. Digamos que así. Vamos a poner OK. Para retirar el sobrante pueden hacer de esta forma, que es la más sencilla, al menos para mí. Vamos a nuestro line. Y con la varita mágica vamos a seleccionar la parte en donde está el tatuaje. Digamos aquí. Ahora, nos vamos aquí arriba donde dice invertir selección. Y vamos a ver que todo lo que está fuera de nuestra zona donde va a ir el tatuaje se selecciona. Volvemos a regresar a la capa donde está nuestro tatuaje. Y nos vamos aquí en limpiar capa. Para eliminar el exceso. Ya que tenemos esto, vamos a ir, estando todavía en la capa de nuestro tatuaje, vamos a ir aquí donde dice mode. Y vamos a poner la opción de multiplicar. Con esto vamos a hacer que nuestra imagen se vea, digamos, medio transparente para que podamos ver a través como si estuviera precisamente un tatuaje. Y podemos usar nuestro borrador en una densidad baja para quitar el exceso y que no se vean los bordes de nuestra imagen. Y en fin. Así es como se hacen los tatuajes. Cualquier cosa saben que pueden pedírmelo en la caja de comentarios y en cuanto tenga tiempo lo haré. Un millón de gracias y los amo. Un millón de gracias. Gracias.